Yo corro por el cielo como una estrella fugaz Me vendo hoy los ojos para ya no verte más Que hoy yo ya soy libre y no lo puedo evitar Quiero que hoy lo sepan hoy lo tengo que gritar Hoy me voy, me voy, ya no quiero estar aquí Pues no estoy, no estoy, ya no vivo por ti Pues me voy, me voy, ya no quiero estar aquí Pues no estoy, no estoy, ya no vivo por ti Olvino a decirte mami que me voy Tu corazón no late cuando yo no estoy Dile a tus amigas chulas quien yo soy Tu chico, tu macho, tu subes solo y vas voy Pero dime ahora porque conmigo te aferras Quizás ganaste la batalla y perdiste la guerra Tu me tienes malo amigo, tu mal vienes Cuando quieres tener algo nadie te detiene Pues me voy, me voy, ya no quiero estar aquí Pues no estoy, no estoy, ya no vivo por ti Pues me voy, me voy, ya no quiero estar aquí Pues no estoy, no estoy, ya no vivo por ti Te mando mi mensaje si no quieres contactar Te mando mi mensaje si no quieres contactar Te hago mil llamadas si no me quieres hablar Me paso noche a día esperando tu llegar Pues me voy, me voy, ya no quiero estar aquí Pues no estoy, no estoy, ya no vivo por ti Pues me voy, me voy, ya no vivo por ti Solo quería que fueras mía, mía Tu me reclamabas que no te quería Te gustaba lo que yo te hacía, hacía Y me extrañaras como el sol al día Lo que me pedías que no te dejara Esto es como una moneda de dos caras La mía es la felicidad, la tuya es la tristeza Y me voy, me voy, ya no quiero estar aquí Pues no estoy, no estoy, ya no vivo por ti Pues me voy, me voy, ya no quiero estar aquí Pues no estoy, no estoy, ya no vivo por ti Pues me voy, me voy, ya no quiero estar aquí Pues no estoy, no estoy, ya no vivo por ti Pues me voy, me voy, ya no quiero estar aquí Como estoy, ya lo vivo por ti